No quiero que sumen tristeza y errores a nuestra vida de hoy Me quieres así como soy, te quiero como eres, te confirmo mi amor Con mucho gusto, con mucho gusto, te estoy queriendo muchachita linda Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto te entrego mi vida ¡Tómala mi amor, tómala! ¡Que estoy en producción! Eres la cosa maldita que lleviste en mi vida entera El destino de mi pueblo aterrizan en tu inocencia Las canciones que me gustan, las comparo con tu belleza Me matan las legumes que eres, pero le ganan tu presencia Yo nunca me sentí tan seguro, te daré el corazón sin condiciones Si Dios me diera veinte corazones, te los daría Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! De repente vas a aparecer en mi noche oscura y darme tu luz Con mucho gusto, con mucho gusto, me estoy queriendo muchachita linda Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto te entrego mi vida Eres la cosa más linda que lleviste en mi vida entera El destino de mi pueblo, aterrizan en tu inocencia Las canciones que me gustan, las comparo con tu belleza Me mandan las de Gutiérrez, pero le ganan tu presencia Yo nunca me sentí tan seguro, tener el corazón sin condiciones Si Dios me diera veinte corazones, te los daría Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones, con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones Eres la cosa más linda que lleviste en mi vida entera El destino de mi pueblo, aterrizan en tu inocencia Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Yo te daría veinte corazones, te los daría Con mucho gusto, eres la cosa más linda que lleviste en mi vida entera El destino de mi pueblo, aterrizan en tu inocencia Con mucho gusto, con mucho gusto, yo te daría veinte corazones Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto